Programa 10. Ejemplos de razones de cambios significativas. En este programa se analizarán ejemplos de razones de cambios significativas. Esta gráfica nos muestra el precio de un viaje en taxi en relación a la distancia recorrida en una ciudad del norte de México a la que llamaremos Ciudad A. A los 750 metros recorridos desde el punto de partida, el precio es de $18. Si solo cuento con $30, ¿qué distancia puedo recorrer? Esta gráfica muestra el precio a cobrar, según la distancia recorrida por un taxi de una ciudad del centro de la República que llamaremos Ciudad B. ¿En qué ciudad resulta más caro transportarse en taxi? ¿En cuál de las dos la razón de cambio del precio y la distancia recorrida es mayor? Veamos cómo podemos responder a estas interrogantes. En la ciudad A, los viajes en taxi tienen un precio inicial de $6 pesos y va incrementándose según aumenta la distancia recorrida. De los 250 metros a los 1000 metros. Se recorrió 750 metros. Y el precio se incrementó en $12 pesos. Si dividimos el incremento de precio entre el incremento de distancia, los 750 metros, obtenemos la razón de cambio de la tarifa con respecto a la distancia recorrida. 0.016 pesos por metro, lo que equivale, multiplicando por mil a 16 pesos por kilómetro. El incremento en el precio del viaje cuando la distancia recorrida va de los 0 a los 1500 metros fue de 24 pesos. La razón de cambio es, en este caso, 24 entre 1500. El mismo valor. 0.016 pesos por metro. ¿Se obtendrá la misma razón de cambio en todos los intervalos? Examinemos un intervalo más de los datos para estar seguros. En el recorrido de los 500 a los 1250 metros, el precio se incrementó en $12 pesos. ¿Cuál es la razón de cambio que obtenemos? ¿Se dan cuenta? Es la misma. Esto significa que, en este ejemplo, la razón de cambio es constante. El precio del viaje se incrementa con la distancia recorrida de manera directamente proporcional. La razón de cambio es de $16 pesos por cada kilómetro. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente de la recta? La pendiente de la recta es precisamente la razón de cambio. La tarifa de los taxis no es igual en todas las ciudades. En la ciudad B, los taxis tienen un precio mínimo de $12 pesos y va aumentando cada 250 metros. Nuevamente, encontremos la razón de cambio de ambas cantidades, distancia recorrida y precio para esta ciudad. A partir de la gráfica, veamos qué precio tendría un viaje de 500 metros. Pasó de $12 a $18 pesos. Es decir, $6 pesos. Entonces, ¿cuál será la razón de cambio? Examinemos otro intervalo de datos. De los 1,500 a los 2,500 metros de recorrido. El precio pasó de $30 a $42 pesos. Es decir, sufrió un incremento de $12 pesos. Eso quiere decir que, efectivamente, la razón de cambio es de $12 pesos por kilómetro, que corresponde al valor de la pendiente de la recta. ¿En dónde son más baratos los viajes en taxi? ¿En la ciudad A o en la B? Por un lado, en la ciudad A, la tarifa inicial es más baja que en la ciudad B, pero el precio por la distancia recorrida es mayor. Si se continúan estas rectas, seguirán paralelas o se cruzarán en algún punto. ¿Qué significado tiene el punto de cruce? Un viaje en taxi de 500 metros en la ciudad A tiene un precio de $14 pesos, mientras que en la ciudad B, la misma distancia costaría $18 pesos. La diferencia es de $4 pesos. A los 1,500 metros de recorrido, ambos taxímetros marcan la misma cifra, $30 pesos. ¿Qué ocurre de allí en adelante? Se vuelve más caro el recorrido en la ciudad A. Entonces, solo antes de los 1,500 metros recorridos, los viajes en taxi son más baratos en la ciudad A. Pasando esa distancia, los viajes son más baratos en la ciudad B. ¿Cuál de estas rectas representa mayor razón de cambio entre distancia y precio? La que presenta mayor pendiente o inclinación. Veamos esta otra gráfica que muestra el tiempo que necesitan para detenerse completamente un avión y una avioneta, según la rapidez con la que tocan tierra al aterrizar. ¿Cuánto tiempo requiere el avión para detenerse? ¿Y cuánto la avioneta? ¿Cuál de ambas pendientes es más pronunciada? ¿Qué significa esto? El cambio de velocidad que experimenta un avión desde que toca tierra hasta que se detiene es constante y está representado por la pendiente de una recta. ¿Cómo conocer la razón de cambio a partir del valor de la pendiente? Con la inclinación de esta recta respecto al eje X, Y es la pendiente de esta recta que es la razón de cambio de la velocidad entre el tiempo. En este caso, como se trata de una recta, la pendiente, como ustedes pueden ver, se trata de la misma, no importa en qué región de la recta se encuentre, tanto para el avión como para la avioneta, siempre es la misma. Obviamente, lo que pasa con esta recta es que está más pronunciada respecto al eje X. Ustedes pueden ver, el ángulo de inclinación es diferente, está más pronunciado respecto al eje X y por consiguiente quiere decir que esta pendiente es más grande en valor numérico. Por consiguiente, esta avioneta está desacelerando más rápidamente que el avión. ¿Esta pendiente es negativa o positiva? Las pendientes son negativas porque este ángulo de inclinación es obtuso. De hecho, si ustedes trazan su eje X y su eje Y, todas las rectas que tengan un ángulo agudo respecto al eje X tienen una pendiente positiva. Todas aquellas que tengan un ángulo de inclinación obtuso tienen una pendiente negativa y todas las que sean así, con respecto al eje X, paralelas tienen una pendiente igual a cero. Una avioneta toca tierra con una rapidez de 60 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo requiere para frenar? La pendiente de esta recta es negativa, así que el avión llegó a una cierta velocidad y va desacelerando hasta que justamente cruza este eje. En el punto donde esta gráfica cruza al eje es el tiempo justamente de frenar. La velocidad está numerada desde el cero hacia adelante y justamente cuando cruza el eje es justamente la velocidad cero. Comparando las pendientes de la recta, ¿qué análisis podemos hacer respecto al aterrizaje de ambas naves? ¿Qué significa que una pendiente sea más pronunciada que la otra? Se puede ver que si las pendientes son más pronunciadas que la... Esta pendiente es más pronunciada que esta, significa que el ritmo al cual van desacelerando es diferente en ambos. En este caso, la desaceleración es más rápida, valga la redundancia que el exquisito. El hecho de que la pendiente que ustedes ven aquí en rojo para la avioneta sea más pronunciada que la del avión, simplemente significa que la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, es más pronunciada en el avioneta que en el avión. Hemos visto que el valor de la pendiente es la misma que la razón de cambio. ¿Qué pasaría si la pendiente no fuera constante? ¿Qué situaciones pueden representar este tipo de pendientes? Imagínense un tanque de agua que todos ustedes conocen y que ese tanque de agua lo llenan, digamos, hasta acá. Es decir, todo esto está lleno de agua. Después le practican un agujero y claramente el agua va a empezar a escapar y este nivel, ¿verdad?, que lo vamos a representar por H respecto al piso, va a empezar a disminuir conforme escape el agua. Si ustedes grafican cómo varía esta H como función del tiempo, les quedaría una gráfica del siguiente tipo. H como función del tiempo es justamente una curva de este tipo. Noten que justamente el punto donde corta aquí significa el tiempo de vaciado del tanque. Recuerden que una razón de cambio es el incremento de una cantidad entre el incremento de la otra y se puede representar gráficamente como la pendiente de una recta para facilitarnos el análisis e interpretación de infinidad de datos.